El artista urbano puertorriqueño Bad Bunny ofrecerá el 20 de septiembre un concierto virtual en celebración del mes de la herencia hispana, informó este lunes la plataforma Euphoria de Univision. La presentación se transmitirá a través de la página euforiamusic.com como parte del regreso de Euphoria Music Series en su cuenta de Twitter y Twitch y en el perfil de YouTube de Bad Bunny según se explicó en el comunicado de prensa difundido este lunes. Estamos extremadamente emocionados con celebrar la riqueza de la cultura latina durante este mes de la herencia hispana con esta inigualable experiencia y conmemorar la resiliencia de los puertorriqueños a tres años del paso del huracán María, dijo en el comunicado el presidente de Univision Radio Jesús Lara. Estamos muy orgullosos de presentar el arte de Bad Bunny quien ha provocado un profundo impacto en nuestra cultura y la industria musical a gran escala, enfatizó Lara. La presentación de Benito Martínez, nombre verdadero de Bad Bunny, marcará el estreno de Euphoria Music Series integrado por un grupo de conciertos virtuales mensuales de reconocidos artistas hasta diciembre bajo el título de Euphoria Music, se agregó en el comunicado. Los próximos artistas y fechas de sus espectáculos se anunciarán luego. Para los puertorriqueños la presentación de Bad Bunny del domingo es una oportunidad de verlo en directo después de que el artista tuviera que cancelar sus conciertos del 30 y 31 de octubre próximo que tenían en agenda en el Estadio Irán Vitor de San Juan. Bad Bunny es uno de los artistas más influyentes y seguidos en el mundo. Ganador de un Latin Grammy, Bad Bunny ha logrado romper la barrera del castellano con sus canciones así como con los estereotipos sociales al vestirse de mujer en el vídeo musical del tema Yo perreo sola. De igual manera el artista se convirtió en el primer reguetonero en aparecer en la portada de la revista estadounidense Rolling Stone. Al momento Bad Bunny ha lanzado tres discos en solitario. Por siempre Yo hago lo que me da la gana y las que no iban a salir. El tercero debutó en el primer lugar de la lista de los Top Latin Album de la revista Billboard provocando que los otros dos discos cayeran en segundo y tercer puesto. No obstante Yo hago lo que me da la gana se convirtió en el primer disco de un artista latino al alcanzar la segunda posición de la lista global de Billboard 200. Igualmente el artista ha logrado ubicar 24 sencillos en la lista de hub 100 globales. ¡A Gracias por ver el video.